qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de este canal espero todos se encuentren muy bien en este día hoy en este vídeo les quiero mostrar la manera de cómo desactivar las actualizaciones automáticas de la play store generalmente la play store actualiza las aplicaciones a su última versión en algunos casos esto puede llegar a ser problemático ya que satura la memoria de nuestro dispositivo móvil con esas actualizaciones en este vídeo te voy a mostrar a cómo desactivar estas actualizaciones automáticas de la manera más fácil y rápida así que no te pierdas este tutorial presta muchísima atención lo que tenemos que hacer para desactivar las actualizaciones automáticas en la play store es lo siguiente nos vamos a dirigir justamente aquí a la play store una vez que estemos en la play store nos vamos a la parte superior derecha justamente en esta foto de nuestra cuenta de google aquí nos harán algunas opciones lo que vamos a hacer es lo siguiente pero antes de irnos a la opción y desactivar las actualizaciones automáticas les quiero mostrar esto aquí está la opción administrar dispositivos y apps donde tenemos todas las actualizaciones disponibles o actualizaciones pendientes en mi caso tengo 66 actualizaciones pendientes aquí le voy a dar una opción ver detalles como pueden observar tengo varias aplicaciones por actualizar si llegará a actualizar todas esas aplicaciones voy a llenar totalmente mi espacio como pueden ver tengo tan sólo y 218 gigas de 244 gigas en uso así que yo desactive las actualizaciones automáticas para ahorrar un poco más de memoria en mi dispositivo móvil una vez mencionado esto les quiero mostrar entonces la opción de cómo desactivar aquí nos vamos a dirigir a donde dice configuración justamente acá en la parte inferior ingresamos en configuración aquí tenemos varias opciones como son general preferencias de red verificación de compras familia e información en este caso vamos a irnos donde dice la opción preferencias de red aquí tenemos algunas opciones como son preferencias de descarga de apps actualizar apps automáticamente como pueden ver aquí está la opción que nosotros estamos buscando aquí tenemos las opciones que son actualizar apps mediante wifi o datos móviles actualizar con un límite de datos móviles actualizar sólo por wifi y la opción que les quiero mostrar en este vídeo es no actualizar apps automáticamente en mi caso yo le tengo dado en esta opción y así no estaremos actualizando automáticamente si queremos actualizar nosotros una aplicación una vez que hayamos activado esa opción es algo muy sencillo en esta ocasión voy a buscar aquí por ejemplo una aplicación de facebook entonces entonces ingresamos facebook y aquí suele aparecer la opción actualizar entonces cada vez que queramos actualizar una aplicación nos dirigimos manualmente a la aplicación y aquí le vamos a dar en la opción actualizar en el caso de que hubiera la opción actualizar así es amigos como se desactiva las actualizaciones automáticas de la play store espero les haya servido este vídeo si les gustó compartan con sus amigos de la enlai y suscríbanse en este canal hasta pronto se cuida